La pura niña, produciendo pantanos pa' buena maceta Aquí estamos con alguien en la maceta Sabes que conmigo está pa' rechar Ando dos mujeres calcitólicas de sena Calcitólicas de oro, calco negra Tiene los tacones, ni gris, ni psiqueta Tiene sus etiquetas, cada uno es preta Tú ya piensas que conmigo está la maceta Tú sabes que conmigo es, tú eres el color conmigo Tú eres el color conmigo y te matas con una pistola, tú eres el color Tú eres el color conmigo y te matas con una pistola, tú eres el color Y ahora no te conmigo, no puedes porque se va del color Yo soy más duro del color porque conmigo no te puede Conmigo nadie puede Quiero compartir un poco Tengo la boceta pura y conmigo no te puede Pero conmigo nadie puede Conmigo nadie puede Conmigo nadie puede Nadie es gente loca que andate en la calle 7 Cuando es basura y ellos con chica en tu 7 Pero conmigo nadie puede Porque conmigo la gente da igual Tu te atreves, tu te atreves a los siete Conmigo tu me puedes siete Ando con parte de la Gucci Ando con la musica siete Ando con la musica siete Tu te agarro conmigo Tu te agarro conmigo Tu te agarro conmigo Nadie puede irse a la F7 Hay cinco alfa, otro Yo estoy agarro con el siete Conmigo nadie puede Todo en un minuto Yo estoy agarro con el siete Conmigo nadie puede La mía anda con la etiqueta Y la tuya anda con la negra Conmigo no volveré Tu te agarro conmigo Tu te agarro conmigo La mía tiene la etiqueta Y la tuya queda negra Conmigo nadie puede Se acabo